¡Suscríbete al canal! O al menos nos tenía, ya que con el Haki digamos que sea Dragon Ballizado un poco Por supuesto reflejar esta evolución en la serie, pre y post Haki, es muy difícil hacerlo en un videojuego Ya que tiene que apostar por un tipo de combate en específico, ya sea un RPG por turnos como algunos juegos de móvil Algo más enfocado a los versus o escenarios que combinan la recolección con la pelea en tiempo real Burning Blood ofrece peleas muy en el estilo clásico, con versus, algo que obviamente corta el progreso de un juego de aventuras O como mínimo parece algo incompatible a priori Además muchos personajes no pelean con su fuerza física en la serie Por eso digo que el Haki ha Dragon Ballizado un poco One Piece Porque personajes como Nami o Usopp utilizan otras herramientas para luchar Que creo que son igual de válidas y más interesantes, ya que pueden solucionarse de forma más original que un choque de puños Otros personajes no dominan el Haki y como en un juego de Dragon Ball o cualquier otro juego basado en un anime donde hay escalas de poderes Esto conduce a incongruencias, pero que son lógicas para que el juego pueda salir adelante No es normal que Tenshinhan o Yamcha derrota al monstruo Buu o que Krillin derrote a Whis Pero el juego tiene que ofrecerle alternativa para que puedas jugar sin ataduras Y bueno, si la serie viola sus propias normas internas, ¿por qué no puede hacerle un videojuego? Sería irreal por ejemplo que Chopper derrotase a Enel o que Brock derrotase a Mihawk Pero en un juego ha de ser así Y no es una queja, es más, lo justifico Pero esa distinción a la hora de pelear puede hacer que sea difícil establecer un sistema de combate estándar en un juego de One Piece Un juego RPG por turnos bien ambientado, con buenos gráficos, que cubra el inicio de la aventura con fidelidad Sería bastante atractivo para mí Por ejemplo, que algunos de los objetos a utilizar fuesen barriles de agua contra Cocodrail Ya que Luffy lo derrota gracias a encontrar su punto débil con el agua Y esto sería necesario para seguir avanzando Un sistema de combate por turnos perdería la emoción de la batalla en tiempo real, ¿vale? Pero con todas las modalidades de combatientes que hay en One Piece Porque si algo tiene la serie, son personajes para aburrir Sería la forma más sencilla de establecer un criterio que funcionase para todos Apostar por un combate en tiempo real no me parece mal tampoco En mi opinión, el mejor juego que he jugado de One Piece ha sido Unlimited World Red Los videojuegos de esta subsaga combinen el factor exploración con las batallas de una manera bastante equilibrada En este último título que pudimos ver, y espero que no sea el último, aunque ya hace años de lanzamiento de este Esta fórmula alcanzó su nivel más alto Me costó mucho conseguir Unlimited Cruise 2 para Wii en su día Y pese a las limitaciones me gustó bastante Lamentablemente solo tenía 4 islas para explorar y se hacía repetitivo El combate tampoco era para tirar cohetes Como digo, era un videojuego exclusivo de Wii Pero estaba muy bien para ser lo que era World Red ya salió para otras plataformas y era más dinámico Tenía más escenarios, más variedad y más personajes Lamentablemente tenía DLCs, algo de lo que parece que no nos podremos salvar nunca En este tipo de juegos, que cuentan con una plantilla de personajes inmensa Si nos ponemos a soñar, yo creo que un videojuego como este Pero más ambicioso sería el sueño de todos los fans Como lo que pretendía ser World Seeker Pero que en mi opinión no ha cumplido con las expectativas hasta la fecha La gracia de One Piece no es solo controlar a Luffy o Zoro Sé que no es fácil hacer un videojuego con tantos personajes Pero el fandom de One Piece es muy grande Y un juego que cumpla de verdad con las pretensiones de sus fans Creo que vendería muchísimo Personalmente a mi me gustaría un RPG por turnos De corte más dinámico, que no se limitara a esperar al turno del oponente Con ese factor de exploración necesario para transmitir lo mismo que la serie Porque eso para mi sería la combinación ideal No sé que pensáis vosotros, porque pese a que hay juegos que me han gustado O que me gustaron en su día, y ya no como Round the Land de Playstation 2 Porque ha envejecido mal Creo que todavía no han podido sacar el verdadero potencial en un juego de One Piece De hecho, me da igual que no narre los sucesos originales de la serie Si es una historia original como suele pasar en los juegos de One Piece No hay problema Siempre y cuando sea capaz de transmitir la sensación de aventura Y un combate que esté a la altura de las circunstancias Y un combate que esté a la altura de las circunstancias ¡Gracias!